Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión del coloquio. En esta ocasión nos visita Pablo Padilla, que nos va a hablar hasta el título Geometría y Dinámica de Algunos Sistemas Biológicos. Y bueno, pues les recordamos a los estudiantes que este coloquio tiene así como la finalidad de orientar a los estudiantes a la hora de que van transitando por su carrera para que vayan escogiendo sus optativas de manera más informada. Y por ejemplo, aquí Pablo que les va a hablar de cosas de geometría y dinámica y cosas aplicadas a biología, luego les pedimos a los ponentes que ahí les vayan diciendo qué materias llevar para acercarse al tema de la materia. Y entonces pues luego se tienen preguntas y eso, va a haber poquito más de una hora para que exponga Pablo su tema y si alguien hubiera dudas y eso. Y le damos las gracias a Pablo y unas gracias aparte extras porque aceptó venir a la plática con pocos días de anticipación y luego eso ya que uno anda invitando a las personas, luego eso no es tan común. Entonces dobles agradecimientos, Pablo, y gracias por venir. Claro, claro. Pues bueno, gracias a todos por venir. ¿Se oye bien esta frase? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Pablo, sí, cojo la voz o si se viene a escuchar, me dicen. Y como decía Efraín, el objetivo de la plática es más bien presentar algunas herramientas que pudieran ser fáciles en decidir qué materias tomar o qué rumbo seguir si es que están interesados en temas específicos. Entonces, si hubiera dudas, preguntas, comentarios, pues nada más levantan la mano. Bueno, quizás sea mejor que esperarse hasta el final. Desde el título mismo, yo creo que ya hay un cierto sesgo hablando de geometría y de sistemas sinálicos. La verdad es que quisiera dejar algo bien claro desde el mero principio. Y yo creo que es que realmente es una decisión difícil y poco clara qué materias tomar, si es que uno está interesado en tales o cuáles áreas de investigación. Porque la verdad es que uno nunca sabe, al menos esa ha sido mi experiencia, la verdad es que uno nunca sabe qué tipo de matemáticas van a ser útiles en atacar alguna pregunta específica. Solo por darles un ejemplo, y a lo mejor aparece o a lo mejor menciono este ejemplo un poquito más adelante, estando interesados en procesos biológicos que tienen que ver con formación de patrones, o sea, cómo emergen las estructuras en los seres vivos. Tradicionalmente las herramientas que se utilizan son sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales parciales, mapeos acoplados, mapeos, etc. Y sin embargo, en un problema que tenía que ver con comunicación intercelular, utilizamos más lo que se llaman álgabras de procesos, que son metodologías que vienen básicamente de las ciencias de la computación para estudiar procesos concurrentes, algo que se llama cálculo pi, y específicamente una versión muy especializada de ese cálculo, que se llama cálculo pi estocástico, que no tiene que ver con cálculo en el sentido usual del cálculo diferencial integral, sino que tiene que ver con esto, con álgabras de procesos, con metodologías de lenguajes formales para describir procesos biológicos. De hecho, esta herramienta se desarrolló fundamentalmente para administrar a los teléfonos celulares o dispositivos móviles, en general, cuando pasaban de una antena a otra, y decidir cómo cambiaban, de que los administraran la antena a otra. Lo doy sólo como un ejemplo, en el que, al menos para mí, viviendo del área de las procesos inferenciales, de los sistemas dinámicos, más de la parte del análisis y de la geometría, me resultó tanto interesante como es un poco sorprendente, darme cuenta que en el fondo, como les digo, no hay herramientas universales. Yo creo que el enfoque más sano que uno puede adoptar, si uno está interesado en algún área específica de la ciencia, de las matemáticas aplicadas, pues es aprender la mayor cantidad de matemáticas que uno pueda, o tratar de aprenderlas en el camino conforme uno se da cuenta que la herramienta es necesaria o adecuada para resolver ese camino, es tal o cual. Dicho lo cual, o sea, habiendo dicho que, en el fondo, a mí me resulta complicado decir que tal área, las ecuaciones diferenciales, o el análisis, o las ecuaciones diferenciales parciales son específicamente adecuadas o apropiadas para hacer cuestiones de matemáticas. Habiendo dicho lo cual, quisiera más bien escribirles algunos problemas de los que me he visto involucrado, sobre todo recientemente, y platicarles un poco las herramientas metodológicas que hemos utilizado para abordarlas. Quizá ustedes, viendo esto, y algunos otros problemas, o los problemas a los que ustedes estén interesados, puedan tomar su decisión individualmente, de acuerdo a los problemas específicos en los que estén involucrados. También, quizá antes de empezar, sí me gustaría platicarles un poquito una visión también más personal. Yo creo que sí, en matemáticas hay pues como diferentes enfoques, o diferentes formas de pensar con respecto a los problemas. existe una visión geométrica de los problemas, una visión que se centra en hallar propiedades probables de los objetos que estamos estudiando. Me refiero a geométrica, a geométrica o antropológica. Existe claramente una versión algebraica que tiene que ver más con simetrías discretas y con otro tipo de pensamiento. Existe una visión analítica que tendría que ver más con la moderación de cuestiones diferenciales. Desde mi perspectiva, existe una visión probabilística de muchos de los fenómenos. Y yo creo que, al menos estas cuatro grandes áreas de pensamiento sí pueden orientar la perspectiva que uno tenga de ciertos problemas. Pero eso es a nivel quizás demasiado filosófico, ¿no? Entonces, mejor les platico un poco más de algunos problemas. Cuando hablo de geométrica y dinámica de algunos sistemas biológicos, la verdad es que lo que quisiera es hablar específicamente de cómo describimos la forma, el crecimiento. Y hablar de control de sistemas biológicos suena un poco raro, pero de los problemas que me gustaría plantearles tienen que ver muchos de ellos con sostenibilidad, con uso de cosas naturales, que no es tradicionalmente un tema que se considere como de biomatemáticas, pero claramente no es, como yo, de biomatemáticas sino de muchas otras cosas. Y me gustaría convencerlos que algunas otras herramientas que por cierto no se desarrollan tan frecuentemente en la carrera son no solo útiles sino indispensables como es la teoría de control. Por ejemplo, áreas como teoría de control o teoría de juegos que suelen ser muy útiles en algunos problemas no son necesariamente parte del currículum estándar de un matemático. Entonces, regresando un poco a lo que decía y con esto que estoy mencionando ahora, yo sí les recomendaría que tuvieran una formación matemática antes. O sea, yo creo que más que centrarse en un área específicamente, un matemático y sobre todo un matemático aplicado es una gente que debería de ser capaz de, si no ser un especialista en muchas cosas, sí saber dónde buscar herramientas y saber buscar a los especialistas para poder abordar problemas. Entonces, pues, a lo mejor se concentra en un análisis numérico o en emociones diferenciales ordinarias o en cierto tipo de emociones diferenciales parciales o en algún tipo de dinámica discreta, en fin, que eso de alguna forma nos impida tener una visión general lo más que tal posible que ahora es posible, creo yo, como en tiempos de Huacaré o de Hitler que una sola persona tuviera una visión más o menos global y aunque de todas las matemáticas, eso creo que es un poco utópico. Pero lo que sí se puede es tener siempre las antenas abiertas para desarrollos interesantes y para herramientas que potencialmente pueden servir. Me gusta siempre también decir un poco, hablar un poco de lo que son los poderos en biología porque hablar de los poderos en biología, de los poderos matemáticos en biología y de los poderos matemáticos en general coloca toda una perspectiva hacia la ciencia, no necesariamente hacia los matemáticos. Pongo el grabado este de hecho de un trabón que se mueve a la cola porque pues es más elegante y más bonito que poner un perro que se mueve a la cola pero la idea realmente es que mucha gente sobre todo los biólogos o la gente en las aplicaciones a las que como matemáticos abordamos muchas veces tiene esta concepción de que lo que les estamos diciendo no es más que lo que ya sabían pero dicho en palabras más complicadas y entonces para qué decir un modelo matemático. Los modelos matemáticos en las aplicaciones y en particular en biología empiezan a tener relevancia o empiezan a ser muy muy importantes cuando son capaces de ahorrarles a los biólogos tiempo, dinero y esfuerzo por decirlo de manera rápida y quizá un poco mercadológico o mercadotec en el momento en el momento en el que los modelos sirven o bien para estructurar información o bien para tener mecanismos o bien para que de otra manera no serían entendidos o bien para hacer prevenciones en ese momento los modelos empiezan a tener un valor muy muy importante y en ese momento la gente que está trabajando en las aplicaciones de las en los biólogos o los médicos se dan cuenta que los modelos no son solo formas más complicadas de decir lo mismo con las criptarrealidades efectivamente tienen un valor intrínseco por cierto si te preguntan ahora a un jefe en el departamento de biología sobre todo de biología molecular o de neurociencias o de algún tema que sea un tema digamos actual de investigación de biología es más probable que tengan la oportunidad de conseguir un trabajo si son matemáticos si saben algo de informática que si son biólogos y tienen una formación biológica más tradicional entre otras cosas quizá esto lleve también un mensaje implícito y es que los que aprendan aprendan a trabajar con las computadoras y aprendan a trabajar con las computadoras esto que podría parecer muy orientado a las aplicaciones no lo es yo tengo buenos amigos que trabajan en teoría de números decía hay gente que puede trabajar en teoría de números y ser buenos amigos no son necesarios los estudiantes no son todos autistas pues muchos de ellos para generar el tipo de computadoras o generar una intuición sobre el problema con las fracas que parecen en teoría de números están haciendo uso de la de los errores o sea hay un poco de los que pueda resultar es familiar a la computadora que van a ir a la computadora de la computadora o no sé si son esos problemas tan tan conocidos que han dado tanto que hacer a tanta gente en matemáticas puras bueno la gente la gente ha probado muchas cosas basadas en experiencias o en experimentos computacionales entonces si eso es cierto en las matemáticas más abstractas más probadas podrán imaginarse que tan cierto es que tan mal es cierto es guardar la expresión en matemáticas con orientaciones más aplicadas y la última cosa que quisiera terminar diciendo antes de pasar a problemas más específicos y esta también es una visión un poco más personal es que como decía Hilbert y eso lo tomó de él no hay matemáticas puras o matemáticas aplicadas la de matemáticas buenas o matemáticas malas es es interesante por ejemplo que si han oído hablar de Harden uno de los matemáticos puros por una torre más él estaba orgulloso realmente orgulloso de que todo lo que él había hecho en matemáticas no saliera de ese día o simplemente para nada entonces y sin embargo tiene una ley que se llama la ley de Harden-Meyber que es una ley importante en genética y además tiene una cita tiene una cita que sus desigualdades se utilizan por todas partes en las aplicaciones y tiene una cita que dice así palabras más palabras menos como el gauss y los matemáticos de un no prestigio podrán descansar en paz en sus tumbas porque la teoría de números la reina de las matemáticas jamás será asociada con las aplicaciones y yo había oído varias veces de esta cita la primera vez que la vi completa fue en un libro de aplicaciones de la teoría del número de esos que la gente me refiere que obviamente lo puso el autor o personas evidentes o sea creo que la división entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas es un poco artificial para mí al menos que haya una división entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas es que las matemáticas puras obtienen sus preguntas de las mismas matemáticas mientras que las matemáticas aplicadas obtienen sus preguntas disciplinas diferentes pero en el fondo ninguna es para mí para mí ni más valiosa ni más difícil ni más hermosa en fin dicho lo cual a veces déjenme de problemas específicos y dije que iba a hablar sobre forma crecimiento y control los primeros dos términos forma y crecimiento están tomándose de un libro que escribió este señor si no lo conocen busquen en Wikipedia es realmente quizá aunque él era zoólogo un zoólogo escocés quizá el primer biomatemático escribió un libro en 1917 o sea que el año que entra se cumple en 100 años en la primera edición que se llama así sobre crecimiento y la forma y entonces a mí me gustó tomarlo como título y complementarlo con no solo crecimiento y forma sino como controlarnos o interactuamos con los sistemas biológicos pero en su libro sobre crecimiento y la forma tiene en el prefacio tiene este párrafo que a mí siempre me gusta leerlo y que me dio claro los términos crecimiento y forma que constituyen el título de este libro deben de ser entendidos como apenas necesito decirlo en la relación o en relación con el estudio de los organismos queremos ver cómo al menos en algunos casos al menos las formas vivas o partes de las formas vivas pueden ser explicadas por consideraciones físicas y darse cuenta que en general no existe una forma orgánica excepto aquellas que están en confundidad con las áreas físicas y matemáticas o sea y después de esto concluye que por lo tanto un interesado o un estudioso de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza vale perdón de la naturaleza de la naturaleza es inmediatamente un físico físico o un matemático o debería al menos lucrarse con estas disciplinas solo para que vean a qué se refiere presentarles la filosofía melanogaster melanogaster es es panzanera en griego entonces es la demosa panzanera y no sale la panza porque no me interesa en este momento y también tiene aspectos interesantísimos de segmentación y de diferenciación cuando me viene al caso me interesaría nada más explicarles cómo la fotografía que arriba muestra el ojo compuesto de la mosca y abajo hay un corte cada célula cada no cada célula cada célula el ojo compuesto está compuesto a su vez por varias células que se muestran en el cuadro de abajo a la izquierda y si se fijan en el interior hay cuatro células en un corte transversal de esa función de esa unidad que se organiza exactamente igual en un cúmulo de bombujas si piensan en la bioquímica de las membranas celulares o la bioquímica de las células siguiendo las leyes de la tensión superficial de hecho en general esto no sucede pero me parece un bonito ejemplo de un caso en el que las células siguen leyes físicas simples y para ilustrar esta emoción de los hijos donde que si uno quiere tener a la naturaleza viva a los seres biológicos pues no queda de otra más que involucrarse con cuestiones físicas y matemáticas y cuando digo físicas estoy haciendo implícita la referencia química esta es una línea de tiempo en la que no voy a no voy a hacer mucho énfasis solo como que mencionar algunos puntos muy muy relevantes de lo que para mi son los parteaguas del desarrollo de la tecnología y las matemáticas en 1916 está el libro de Maxi Johnson en el que incluye restricciones físicas entre semillas y el desarrollo alrededor de 1916 Waddington es un curso anterior pero bueno aquí está marcado como entre los 50 y los 60 empieza a estudiar y a proponer modelos matemáticos para entender procesos evolutivos en 1953 pasan al menos dos cosas notables 52 en 1953 no de hecho no son tres cosas notables en 1953 Alan Alan Turing propone una formación de patrones que ahora se conoce como el permitido de estabilidad de Turing que permite entender algunas de las estructuras que se forman como patrones de regulación emergencia de miembros por ejemplo dedos ¿no? o sea ¿por qué tenemos cinco dedos y no dos y no tres? ¿por qué de forma justa todo el mundo tiene cinco dedos? podría parecer preguntas sociosas pero es una perspectiva de desarrollo que son fundamentales y hay una manera de entender este tipo de preguntas es una perspectiva de estabilidad de ciertos tipos de soluciones de sistemas dinámicos pero en ese mismo año pasan otras dos cosas Hodgkin y Hodgson proponen su modelo de conducción nerviosa que de alguna manera abre las puertas a lo que ahora empieza a ser un desarrollo dramático en neurociencias y ese mismo año en ese mismo año medio Watson y Grieg junto con el proceso de Franklin proponen la estructura o gracias al trabajo de Russell Franklin proponen también la estructura de doble hélice de DNA hay unas menciones a trabajo posterior pero la verdad es que no voy a no voy a hablar más entre más hacia acá venimos es un poco más difícil de decidir qué es lo más relevante qué es lo que ha determinado cambios más profundos pero lo que sí es cierto es que también algo que me gusta decir es que nos han tocado vivir tiempos interesantes hay una maldición china que cuando te maldicen te dicen así te tocará vivir tiempos interesantes seguramente el Gonzalo ha decidido y debemos de agradecerlo porque nos han tocado tiempos interesantes entre otras cosas esto que mencionaba y por eso lo mencionaba también en el 53 de que por una parte se descubre la base bioquímica o biológica y por otra se descubre la base fisiológica de la transmisión de pulsos nerviosos y por lo tanto de las neurociencias eso que en aquel momento parecían dos desarrollos similares empiezan a tener conexiones actualmente a tal grado que hay muchísima gente tratando de entender patrones de nuevo emergencia de patrones por ejemplo de depresión genética en el cerebro y es una de las ramas desde mi perspectiva con más posibilidades pero si no avanzo si no avanzo no voy a platicarles de cada uno de los problemas que quería platicarles que ya son problemas mucho más específicos hasta aquí hay alguna duda en el comentario bueno insisto si es que hay algo que no se entienda o que no se que no queda inventado pero lo que quería platicarles es pues de sostenibilidad y eso de acuerdo a los recursos naturales o sea como interactuamos con los sistemas ecológicos naturales como el problema de usar de forma adecuada recursos naturales en el fondo es un problema de sistemas dinámicos de control de sistemas dinámicos la gente que se dedica a la ciencia de la sostenibilidad me apetearía ahorita y ya no me dejaría de seguir hablando porque para ellos las ciencias de la sostenibilidad involucran muchísimos más aspectos socioeconómicos culturales en fin de muchísima muchísima diversidad y sin embargo con la cabeza cuadrada que uno tiene como matemático todas esas todas esas consideraciones creo yo se pueden incluir como restricciones restricciones muy sofisticadas en muchas ocasiones o restricciones difíciles de codificar a veces en un lenguaje matemático pero restricciones a fin de cuentas en un problema de optimización muy complejo que es cómo sacamos el mejor provecho de los recursos naturales bajo una serie de consideraciones como pueden ser no poner en peligro de extinción a las especies que estamos manejando garantizar un cierto nivel de vida de las comunidades que están haciendo uso de esos recursos etcétera etcétera en fin me gustaría me gustaría platicar un poco de sostenibilidad me gustaría también en ese mismo tenor de sistemas de control hablar un poco de las políticas óptimas que también es un problema de control así como el diseño de políticas óptimas que me da el diseño de políticas óptimas de vacunación por ejemplo y después de temas ya ligeramente diferentes quería platicarles un poco de desinconización de términos coreanos de sistemas sintéticos o de tecnología sintética algunos problemas en los que he estado involucrado que tienen que ver con grandes de regulación genética esto es algo que a mí realmente me gusta mucho y además que es trabajo hecho con colegas de aquí de la facultad como Faustina Sánchez de la Cunia y que tiene que ver con sistemas dinámicos de procesos diferenciales y sociales pero no en dominios planos en RN como normalmente se sucede en la realidad de la policía y no sufrir superficies estáticas sino superficies que crecen o que cambian con el tiempo o sea piensen en cómo se forman los patrones de coloración en un pez el pez ni es plano ni es estático entonces tienen que entender mecanismos de formación de patrones o sea de cómo ver cuestiones diferenciales parciales y variedades dinámicas que es un problema fascinante o sea lo que quisiera hacer ver también es que desde la perspectiva estrictamente matemática hay una serie de preguntas que surgen que son igualmente interesantes que cualquier otra pregunta matemática de hecho nada más por hacer el punto este tipo de herramientas de flujos de ecuaciones diferenciales parciales y variedades ese tipo de herramientas que le permitieron probar a Perlman la conjuntura de Macarena solo que le permiten tener un flujo un flujo determinado por un sistema biológico o un sistema químico tener un flujo determinado por una por consideraciones geométricas que es el que se conoce como un flujo de Richie de estas tres cosas es muy probable que ya no tenga tiempo y por eso las hemos hecho en amarillo la dientes de potencialidad en células madre o sea el tratar de entender por qué las células madre tienen esa capacidad de todavía convertirse en una célula de cualquier otro tipo de cosas si ustedes no sé si hayan oído hablar de esta controversia acerca de la imposibilidad de las células nerviosas sobre todo de las células del sistema nervioso central de regenerarse de reproducirse cosa que ha cambiado muchísimo y ahora se sabe que si son capaces de dividirse se dividen a tasas a tasas mucho menores y en condiciones mucho más específicas pero si se dividen pero en fin las células madre en principio son células que pueden convertirse en células de cualquier cosa son células indiferenciales y el proceso de desarrollo por el cual se convierten en células de algo es un proceso que todavía no se entiende que dista mucho de ser entendido y que los sistemas dinámicos la teoría de disrupciones y muchísimas herramientas matemáticas tendrían o tienen mucho que decir regeneración y control este es un tema en el que apenas estoy empezando a trabajar pero no está totalmente explicado en el anterior si seguramente habrán oído o les ha tocado ver lagartijas sin cola o algunos animales que son capaces de regenerar miembros completos nosotros tenemos todavía esa capacidad en una menor medida cuando nos cortamos en general somos capaces de cicatrizar o si a ustedes les extirpan su hígado y les dejan una porción que es mayor de un tercio más o menos el hígado tiene esa capacidad todavía de regenerarse a su tamaño y forma original entonces entender ese tipo de procesos de nuevo solo desde la perspectiva dinámica olvídense de las posibles aplicaciones y beneficios que podrían tener en entender este tipo de procesos solo la parte del líder es un problema matemático y también en la cidad y de esto pues me da un poco de pena no poderes platicar porque seguramente no podré pero he estado metido en problemas justo de neurociencias de tratar datos que salen de resonancias magnéticas si todo el mundo ha habido a hablar menos de resonancias magnéticas como datos que provienen de las resonancias más magnéticas utilizando la teoría de gráficas y la teoría de sistemas dinámicos y gráficas nos pueden dar información sobre las patologías sobre la normalidad de la madurez cerebral de una persona o utilizar este tipo de herramientas como ya se utilicen por ejemplo en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas o sea se sabe ahora que gente que padece esquizofrenia o que padece de infusión o que en fin etcétera etcétera algo que padece de algún otro tipo de enfermedades psiquiátricas esto se refleja de manera muy muy concreta en cómo se conectan unas regiones del cerebro con otras y que esto puede monitorearse y entenderse tratarse de entender a nivel de patrones de conectividad y de utilizar gráficas y sistemas dinámicos y gráficos que es lo que nos sirve entonces eso es de lo que me gustaría platicar empiezo empiezo uno en uno y me tardo lo que tardo y pues llevo hasta mi día empecé con sostenibilidad de uso adecuado de recursos naturales no sé si les hayan puesto este problema central de sostenibilidad en tercero de kinder no de primaria si tienen un tigre un carnero un corrego y un poco de grano y quieren cruzar el río como le hacen para que en el otro lado no haya desaparecido nada o sea el tigre no se haya comido el morguito o el morguito no se haya comido en el canal no es un problema extraordinariamente difícil en general uno procede por prueba y error y actualmente no nos oye bueno es proceder por prueba y error y tomar todas las posibilidades eventualmente llega a una metodología que se conoce como programación dinámica o es un caso bebé digamos modelo de programación dinámica que sirve para un montón de problemas de optimización sobre todo de optimización secuencial o sea cuando uno tiene el problema de optimizar una serie de decisiones en el tiempo o sea diseñar políticas óptimas para hacer algo que pueden ser como les decía diseñar una terapia óptima para un enfermo de cáncer diseñar una política pública de ordenación hasta diseñar los horarios de clases y exámenes en una facultad hay programas que ese problema lo abordan de manera sistemática utilizando métodos de programación dinámica y me gustaría sin dar muchos detalles hablar de la tesis de un alumno que ahora es profesor en la Universidad de Iberoamericana investigador en el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Ibero que hizo su tesis al respecto imagínense el problema es el siguiente imagínense que tienen y les pongo los nombres porque es un caso real en Morelia un montón de pozos pozos tanto urbanos como pozos rurales en principio si uno tiene una propiedad uno puede también hacer un pozo y utilizar el agua del pozo como a uno mejor le parezca solo que el agua subterránea está conectada y si uno decidiera utilizar todo el agua en su pozo pues deja sin agua a los demás entonces es un problema claramente de si ustedes quieren de teoría de juegos y de sostenibilidad en lo que se trata es de optimizar el uso del agua por todos los usuarios y claramente es difícil llegar a convencer o a plantear esquemas o escenarios de negociación entre todos los tipos de usuarios porque los usuarios rurales fundamentalmente tienen un cierto recurso de agua para riego mientras que los usuarios urbanos son otros los fines que persiguen y entonces lo que hizo Oliver fue utilizando teoría de juegos y la parte de modelación de tubos funcionales usar algoritmos genéticos para llegar a soluciones pseudo-óptimas o sea a soluciones que a lo mejor no les dan la mejor solución pero les dan soluciones aproximadas a la mejor solución y que les permiten ir con los usuarios y tratar de comerciar de manera más racional de que si extraen agua no más rápido que tal límite y no tanto más que cierta cantidad de día a la larga van a poder usar más eficientemente el recurso no se les va a acabar no se les va a acabar o se les va a acabar menos rápido a todos los usuarios vecinos por ejemplo o sea lo que me refiero es que entre otras cosas estas herramientas de manejo de juegos naturales teoría de control de utilización teoría de juegos etcétera sirven para la toma de decisiones sirven para proveer herramientas elementos en la vida real a la gente que debería de tomar esa cuenta para establecer políticas de negociación tomar decisiones tomar decisiones que pudieran ser más racionales y que pudieran ser más cercanas a lo que llamaríamos un desarrollo sostenible en particular solo por plantearles que es lo que se encuentra se encuentran cuatro tipos de soluciones una es en una se privilegia la extracción en otra se privilegia la conservación y hay dos soluciones intermedienes y esto es a lo que me refiero que parte de la ventaja de los algoritmos genéticos es que si bien no necesariamente dan el óptimo como en otros en otros sistemas que dan si proporcionan una alternativa para problemas complejos de optimización y luego luego pueden evaluarse las soluciones eudóptimas que uno tiene son aceptables o más aceptables incluso en otro sentido hablé de diseño de terapias óptimas de cáncer y este si es un ejemplo ya muy claro de un sistema de ecuaciones diferenciales P es una variable que me dice que tan grande es un tumor en un cierto tiempo la terapia que se va a administrar y la E son las células epiteliales no voy a entrar en detalles porque estas son las variables relevantes pero si me creen que es un buen modelo para el crecimiento de tumor aparece en la C esta C que ven aquí es un parámetro que tiene que ver con la dosis de la sustancia que se está emitiendo en la quimioterapia y entonces el problema de optimización es cómo administran este químico cómo se puede aplicar este fármaco de tal manera que se tenga más controlado o posiblemente se logre desaparecer el tumor sin exceder límites de toxicidad porque en general estas sustancias pues son tóxicas entonces de nuevo es un problema de optimización con restricciones claramente si aplican una dosis altísima pues el tumor desaparece pero el paciente pues también desaparece entonces no es una solución y las herramientas clásicas para este tipo de problemas son teorías de este vía de control que por cierto no es un curso que se ofrezca normalmente en la facultad lo triste es que normalmente tampoco es un curso que se ofrezca en el juzgado o sea es un curso que normalmente no se ofrece se ofrece obviamente en ingeniería en ingeniería de control hay todo un departamento de control en el instituto de ingeniería y es un área importante de especialización pero no solo los reactores biológicos o los reactores nucleares que son sistemas ingeniería y sujetos al control son los únicos sistemas hay muchos muchos más en particular sistemas biológicos piensen en el manejo adecuado del lago visto como pesquería o piensen en el diseño de políticas óptimas de talas o de uso de recursos forestales o sea insisto podrían frasear o formular casi cualquier problema de uso adecuado de recursos naturales o de recursos como un problema de optimización con restricciones que eventualmente podría formularse como un problema de optimización y de control esto es otro tema también creo yo muy interesante desde muchos puntos de vista que tiene que ver con cómo surgen ritmos y relojes biológicos en sistemas organismos superiores porque tenemos tantos ritmos cómo surgen cómo son regulados piensen por ejemplo en una glándula como el pácris si las células del pácris no están coordinadas para producir insulina al mismo tiempo de nada le sirve que una célula decida producir insulina y después horas después otras más o un conjunto de lo que se llama humanistas deciden producir insulina después en fin o sea hay muchos procesos que para ser efectivos necesitan estar sincronizados sin más el corazón ¿no? si su corazón decide que cada parte va a latir o empiezan a fibrilar porque se llama fibrilar y bueno pues no necesito platicarles en el episodio entonces hay muchísimos sistemas en los que estos procesos de sincronización son muy muy relevantes y aquí hay la suerte de trabajar con todas estas gentes de una u otra manera al menos Miguel A está aquí en la facultad Santiago López en el Instituto de Matemáticas estoy estoy señalando a los a los matemáticos por ser profesional Enrique Escalante está en la Universidad de la Rosana pero por ejemplo Carolina Barriga es física de formación de licenciatura con posgrado de biología esa es la otra cosa que quería mencionar en el fondo las barreras entre disciplinas se han vuelto cada vez más no voy a decir confusas pero confusas es nuestra palabra que estoy buscando temas y en el fondo no importa no importa qué es lo que sea uno lo que importa es lo que uno sepa hacer entonces encuentro unos biólogos que programan mejor que muchos computólogos o se encuentro unos biólogos que saben más sistemas dinámicos que muchos matemáticos entonces este tipo de cosas la verdad es que son tan muy interesantes pero en fin hay que explicarles de qué es lo que viene de la economía por sincronización este es un video que sea muy conocido si se puede que le haya mucho tiempo que lo viste bueno entonces no hay que hacer para ponerse bueno si tengo por eso si tengo confiar en mi por eso me dan dos minutos porque porque si quisiera tengo tengo ese mismo video en otra presentación y la verdad es que si es salud espero que aquí si si yo creo que lo que lo que lo que está mal está mi paz vale en fin si se ve no pasa nada no se espalda el segundo no pasa porque no pasa nada es un proceso que como que casi se sincroniza y después se vuelve a desincronizar y después se vuelve a desincronizar es algo que tampoco se entiende tanto o déjenme plantear ahorita van a ver que es desincronizar eso ahí está y de ahí no se sale perdón es justo lo que quiero mencionar es que este tipo de fenómenos los observó por primera vez o los observó por primera vez cuando tenía gripa o sea esta gente que recibe algo de enfermarse entonces le escribe una carta a su papá y le dice es bien chistoso porque mientras tenía gripa puse dos sillas un poste y colgué dos relojes del péndulo y se sincronizaron y es el primer reporte que hay sobre esta sincronización pero bueno déjenme no 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 bueno a ver que tal los observadores son los metrónomos originalmente estaban a la misma frecuencia o no ok no y sin embargo estaban a la misma frecuencia bueno si es tan fácil el problema y si lo resuelven ahora en la noche que regresan a su casa me dicen como lo hicieron explíquenme como siglos y dadores acoplados con frecuencias diferentes comunicados débilmente por la tabla que se puede mover acaban teniendo una frecuencia común y explíquenme cuál es ese o sea denme una fórmula para la frecuencia común en términos de los parámetros del sistema no es algo que se entiende para muchos osciladores lo que se llama los osciladores o el modelo de Kuramoto pero pero en detalle cómo funciona esto para pocos osciladores es algo que no no se entiende déjenme darles el ejemplo de un sistema biológico sí que sin haber preguntas bueno ok creo que era Juan el que decía que que sin una clase o en una presentación no había preguntas es que todo el mundo estaba entendiendo a nadie estaba entendiendo nada entonces todo el mundo está entendiendo todos este modelo lo que ven ahí en el arbolito de navidad no es un arbolito de navidad es un árbol de tailandia conocieron que por cierto este fenómeno si tienen oportunidad de verlo no tienen que ir a tailandia aquí en México se da en Tlaxcala con la complicación adicional de que nosotros mexicanos tenemos que hacer las cosas más difíciles y no son estáticas sino que los machos vuelan y las células están fíjense en un piso o en unos árboles y los machos empiezan a sinconecer no sé no sé si se pueda apagar la luz porque el video está al lado ah gracias a ver si se alcanza a ver todavía no en algún momento debería ser bastante perceptible ahí si se alcanza a ver ese es un dinero de de veras digamos de las luciérnagas bueno déjenme regresar a ver este es el otro que seguro aquí tampoco va a servir y además ya se los pasean ah no aquí sí se pero bueno sí se alcanzó a pasear la pregunta es la pregunta es que ahí si no hay líderes o sea no hay luciérnagas líderes la única la única conexión que tiene una luciérnaga con la otra con las otras sus vecinas es óptica eso sí me lo más voy a decir entonces la pregunta desde una perspectiva de sistemas dinámicos es como si tienen una colección o un sistema dinámico constituido por muchos agentes que interactúan de alguna forma unos con otros cómo es posible que emerjan comportamientos o conductas o estructuras coherentes como se llaman que pueden ser sincronización como esta pero pueden ser frentes de propagación y sólo les menciono que enfermedades como el Parkinson o las crisis epilépticas están relacionadas con procesos de sincronización cerebral que no acaban de entenderse bien el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo mucho más de laboratorio que es el acosil el acosil o el langostino del río mexicano y el ERG o sea los ritmos encarganos ERG se significa electroretinograma o sea se mide actividad eléctrica de células en la retina individualmente y se observa conforme va madurando el organismo el animal que todas empiezan a sincronizarse cuando es cuando es joven el animal la actividad eléctrica de cada célula como que es independiente y conforme van haciéndose más eficientes los mecanismos de control y de regulación y de comunicación intercelular empiezan a emerger estas dinámicas sincronizadas y no necesitas ser uno muy muy sofisticado para proponer un modelo o sea no sé si se vea que si hago muy mal acero o sea voy a estar multiplicando a todos los términos que están del lado derecho que solo quedan las CEPES entonces imagínense que tienen un oscilador de banderpol por ejemplo imagínense que tienen un oscilador de banderpol o un sistema oscilatorio con un ciclo límite estable si mu es igual a cero tiene cuatro de esos desacoplados entonces cada uno va a hacer su dinámica y cada uno de esos va a estar dando vueltas al ciclo límite cuando encienden la mu cuando la mu empieza a ser diferente de cero empiezan a acoplar y lo que les dice por ejemplo el primer renglón es que la A12 es la intensidad del segundo oscilador sobre el primer oscilador la A13 correspondientemente la del tercero sobre el primero y así con todos entonces están simplemente proponiendo un mecanismo lineal de acoplamiento entre los cicladores y si si el acoplamiento para dejar decirles que eso es lo que significa estas gráficas en la izquierda tienen el caso muy igual a cero tienen cuatro cicladores y las cuatro ciclaciones están cada una por su cuenta y simplemente llenan la pantalla si prenden la MUM y no la hacen extraordinariamente grande lo que emerge es un punto de sincronizado es claro que empieza a emerger la envolvente de esas curvas y pues en el grado representan comportamientos sincronizados solo por mencionar un sistema que es ya muy similar al de los metrónomos el de los metrónomos podrían pensarlo justo como un sistema similar a este cinco en ese caso dos cicladores acoplados en los que de manera individual tienen una dinámica de ciclo límite y de propósito bueno no sé no sé cuál sea la dinámica ya son las cinco sigo un ratito un par de cosas más bueno si hay si hay preguntas o si hay comentarios si pues hasta las cinco y veinte ya es decir que no hay preguntas este es otro de los campos en los que a mí me parece que hay tanto realmente tanto que hacer que tiene que ver con la desatribulación genética y con lo que se conoce como biología sintética de esto les comentaba que hemos sido más decidos y que nos han tocado muy interesantes parte de eso tiene que ver con la capacidad y la decisión y todos los riesgos y las consecuencias morales éticas sociales que implica de manipular una guerra específicamente pero como sucedió con las vacunas en su momento ya no hay marcha atrás ahora es ilegal ahora es ilegal si uno no vacuna a los hijos en la edad de vacunarse no hay muchos que pueden no ir a la cárcel con diligencia en la época en la que empezaron a desarrollarse las vacunas pues era contrario y la gente mencionaba exactamente el mismo tipo de argumentos que se fusionan ahora con los organismos genéticamente modificados esto no es para apoyar a los organismos genéticamente modificados solo para decirles que claramente una solución no es ni cerrar los ojos ni decir no se puede ni no se va porque hay gente que lo va a hacer o hay gente no solo hay gente que lo va a hacer hay gente que se va a hacer ni creo que se está haciendo ni casi entonces si uno quiere tomar una posición ética y responsable como académico como ser humano en fin desde muchas perspectivas la posición no es una posición pasiva hay que hacer cosas no sé si estén conscientes por ejemplo que se documentó hace muchos años la fuga de genes transgénicos en el país mexicano en Oaxaca o sea genes que según esto compañías como Monsanto y otras compañías que dicen que sus genes son perfectamente seguros estaban estaban de alguna manera ya insertados en organismos en plantas en granos en la sierra de Oaxaca y las implicaciones que esto tiene para la diversidad biológica para la estabilidad de las especies las interacciones de los ecosistemas etcétera es algo que no se conoce entonces más nos vale más nos vale tomar una posición y hacer algo al respecto entonces no es insisto no es para tomar una posición a favor más bien pues para hacerles ver que hay que tomar una posición en fin independientemente de este comentario con ciasco político la parte de investigación es fascinante o sea por primera vez en mucho tiempo estamos en posibilidades de hacer circuitos genéticos de la misma manera que los ingenieros hacen circuitos digitales de diseñar circuitos genéticos insertarlos en organismos por ejemplo en bacterias y dotar a las bacterias o a los organismos de capacidades que normalmente no tienen como por ejemplo de que las bacterias producen insulina o sea la insulina que consumen los diabéticos en su mayor parte actualmente es insulina sintetizada por bacterias no habría forma de conectar insulina por otros medios antes si estuvieron correctos se hacían con animales ahora más bien se hace con medios sintéticos esto que tiene que ver con centralización esto que tiene que ver con un dispositivo sintético o sea les enseñaron les enseñaron a una colección a una colonia de bacterias a prenderse cíclicamente entonces si hicieron un circuito genético se les insertaron a las bacterias y lo que les permite las bacterias es que cada determinado tiempo las bacterias generan lo que se llama GFP o proteína verde florecita esta es la construcción que es el mismo el mismo sistema de piedra papel y tijeras o sea son tres genes que se reprimen cíclicamente piedra reprime a tijeras tijeras a papel y papel a piedra entonces lo que obtienen es una dinámica cíclica de un sitio estable para cada una de las bacterias si además las bacterias se pueden comunicar ya no con una tabla ni ópticamente sino por medios químicos lo que se llama un mecanismo de percepción de porro o porro o porro o porro o porro o porro acaban sincronizándose y me regreso un poquito a la gráfica que tenía aquí la gráfica que tenía aquí es la gráfica de luminosidad de una población de bacterias a las que se les ha metido cada uno de estos oxidadores y que conforme empiezan a comunicarse se empiezan a aprender de forma sincronizada el resumen del artículo en el que esta construcción se presentó por primera vez está aquí y si me gustaría también de nuevo leerlo porque creo que pues que explica o tiene un contenido importante sobre muchos de los enfoques de la biología de sistemas como la de María muchos biólogos en la actualidad donde dice las redes de las moléculas que interactúan llevan a cabo muchas funciones esenciales en las células vivas pero los principios de diseño que subyacen al funcionamiento de tales redes cintracelulares permanecen pobremente entendidos a pesar de esfuerzos intensivos que incluyen análisis cuantitativos de sistemas relativamente simples aquí presentamos un enfoque complementario a este problema el diseño y construcción de una red sintética para implementar una función particular utilizamos tres sistemas represores transintucionales que no son parte de ninguna de ningún reloj biológico natural es efectivo que no son parte de ningún reloj biológico natural para construir una red asignatoria que llamamos represilador en la materia de escritura y nada más para decirles que no estaba echando mentiras pero si ven este es un sistema de tres pelotitas que representa la intensidad de activación de un gen de estos tres genes que estaban en el sistema anterior por ejemplo si la que se va a prender ahorita que es la morada es muy grande no deje que se prenda el rojo pero cuando no está el rojo se puede empezar a prender ah perdón si el rojo inhibe a la morada cuando no está el rojo cuando está el rojo la morada se puede que sea chiquita pero si no está el rojo entonces la morada puede empezar a prender pero si la morada se prende inhibe al azul y si la azul está inhibida entonces la del rojo se puede prender y así sucesivamente bueno esto podría simularse utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales que vienen de teoría de juegos que se conocen como ecuación replicadora pero esto no está simulado de esa manera está simulado como dice allí utilizando cálculo pie estocástico o sea una metodología estrictamente formal de lenguajes formales en ciencias de la computación de esas cosas que la gente dice no sirve absolutamente para nada y que sirve para un montón de cosas o sea en el fondo regreso a mi punto desde el principio ¿qué herramientas matemáticas vayan a servir para resolver qué? pues quien sabe si han oído hablar de Jarmus tiene varios libros Paul Jarmus decía que los matemáticos son gente que anda con su estuche de herramientas y que normalmente el estuche de herramientas de los matemáticos tiene dos o tres herramientas y con eso tratamos de resolver todos los problemas que se nos presentan o sea que también hay otro eso donde decía Jarmus eso no sé cómo lo decía que si uno tiene cabeza de martillo todo lo ve cara de clavo la sugerencia la sugerencia más importante que quizá todo lo ve a veces que no se les haga cabeza de martillo sino que pues en la medida de lo posible tengan receptividad para pues para explorar el tipo de herramientas que necesiten y que lo importante son las preguntas más que las herramientas bueno quizá debiera terminar con esto que es trabajo que hemos venido desarrollando por ejemplo el Instituto de Ecología en fin mucha gente hemos colaborado en este proyecto que tiene que ver no voy a entrar en muchos detalles cómo las células deciden convertirse en células de algo o sea cómo las células madre deciden convertirse en células de algo en este caso son células madre de lo que se conoce como el meristema floral o sea cómo las células de un botoncito de una flor que todavía no empieza ni siquiera a tener órganos florales cómo estas células deciden convertirse en células de pétalos o células de estambres o células de los diferentes salud de los diferentes órganos florales y cómo el estudio de estas redes de la dinámica de estas redes nos permite entender la emergencia de diferentes genotipos otro de las perspectivas a las que hemos sido maldecidos es que por primera vez podemos de manera detallada empezar a tratar de rastrear los mecanismos genéticos de las formas vivas o sea de establecer un mapeo lo que se llama un mapeo del genotipo del fenotipo de manera detallada pongo este ejemplo que también es parte de este trabajo en el que estructuras que se llaman trincomas en las hojas que son los peñitos son análogas o que se conocen como trincomastos que son estructuras también multiagudas en la raíz y que las diferencias entre aguas pueden entenderse como diferencias contextuales en términos matemáticos diríamos de condiciones de fronteras pero no me da tiempo de hablar mucho más de eso quería hablar también un poco de opciones diferenciales parciales en superficies que crecen aquí ustedes dirían aquí nada se ve que esté creciendo pero si está creciendo si empiezan hasta arriba a la izquierda y se siguen por el rededor a la derecha después bajan otra vez a la izquierda etcétera o sea si lo leen de izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo este es un polo visto por arriba que está creciendo solo que cada vez que crece lo reescalamos para que no se nos salga la batalla entonces lo que tenemos es un proceso de una reacción química un proceso de lo que se llama reacción difusión en superficies que crecen y que tienen una curvatura y si observan la dinámica es además muy bonita si uno lo ve con detalle existen fenómenos geométricos y dinámicos interesantes y que pueden explicar la emergencia de patrones en la naturaleza y algunos de forma inútil además por hacer ver que el ejemplo que daba de pez no es un ejemplo sacado de la marca este pez se llama Popacantus imperato ese es un hombre de trabajo su nombre para los cuartos es pesante y si ven en la A es cuando cuando es todavía joven después cuando atraviesa la adolescencia y tiene su crisis de identidad por su ambiente y los patrones empiezan a cambiar y después cuando es adulto se forman patrones diferentes de patrones que son esencialmente de tipo vertical cambio patrones de tipo horizontal y se entiende bien ahora o se entiende un poco mejor que estos patrones no podrían formarse si el pez no estuviera creciendo si si me dan dos minutos más les muestro si si no bueno no se creo que si no me tardo mucho en localizar lo que les voy a platicar lo que les voy a mostrar es el trabajo de testes doctoral de Jorge de No, 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 no. Resolver ecuaciones de revisión de difusión y dominios que crecen, este todo también está creciente. Solo que de nuevo para que no se salga de la pantalla, lo rescalamos para que se quede estático. Pero si se fijan, son patrones que esencialmente ya quedaron como signatorios. Entonces, nosotros hemos trabajado en el asunto y proponemos, en algunos casos hemos mostrado, que se tiene en estabilidades de lo que se conoce como difusión de tipo Turing-Hop, no una mesa de difusiones de Turing, que son difusiones para difusiones de funciones marciales, con una bifurcación clásica, la bifurcación del tipo Hopf, como decía Arnout, no sé si ahí me lo hablo de Arnout, decía que se conoce como bifurcación de Hopf, porque Arnout la descubrió 15 años antes. Y ahora por eso la gente la conoce también como bifurcación Arnout-Hop. No sé si en algún momento, ahorita ya estaba empezando a dar la otra vuelta, pero en algún momento se observan espirales. Este es un sistema, el sistema de infusión, que se tomó desde el físico de un agumo, que es una certificación del sistema de Hopf y Hopf para estudiar dinámica cardíaca. Entonces estas espirales son análogas a las espirales que se forman en el corazón cuando entran en estado de fibrinación. Es eso. Digo, no tenemos corazones toroidales, pero... Oye Pablo, ¿y en las convulsiones qué pasa? ¿Y la coordinación cómo es? En las crisis epilépticas hay alguna propuesta de que son debidas a la emergencia de comportamientos de sincronización, de disparos de neuronas sincronizados, cuando normalmente no hay sincronización. O sea, ahí es un caso en el que la sincronización es un evento no deseable. Y bueno, creo que es eso, sí, ya después, pero lo siguiente claramente no me va a dar tiempo de entrar en detalles. Sí, tenía un montón de material y en el principio dije que de neurociencias no iba a hablar, pero si hubiera interés, puse mi correo ahí al principio y bueno, con gusto si es que alguien que va a hablar de estas cosas. Y el trabajo de gradines, de potencialidad, ni de ser unas madres, tampoco me va a dar mucho tiempo de cuenta, ya con un tiempo de mandar, pero quizá la panorámica que quería dar es esa, ¿no? O sea, realmente hay un campo vastísimo de aplicación, de aplicabilidad de cualquier herramienta matemática, de problemas no estándar interesantes y de problemas que mejor aún pueden tener una incidencia importante en la solución de problemas, pues, muy relevantes en la sociedad. Por ejemplo, ni siquiera mencioné, ni siquiera mencioné todos los problemas que tienen que ver con modelación de sistemas sociales, modelación basada en agentes. En fin, o sea, no es todo un mundo en el que la gente interesada más en las disciplinas sociales podría abordar, podría incursionar. De nuevo, quizá, y ya con esto termino, quizá la moraleja, si es que hay moraleja de la Paule, es lo que decía Juan Caré, Juan Caré decía, Juan, hay dos cosas que me llaman mucho la atención de Juan Caré, él decía, hacer matemáticas es como darle el mismo nombre a cosas diferentes, refiriéndose a que en algunos aspectos de entender, entender, por ejemplo, un circuito, entender un sistema mecánico es exactamente lo mismo, desde la perspectiva matemática y la intuición y los resultados, el conocimiento que dé uno, pueden iluminar el otro sistema. Yo digo por poner un ejemplo que resulta quizás familiar de un curso de ecuaciones diferenciales o dinámicas, pero estos ejemplos de tecnología son útiles en muchos otros campos. Y la otra cosa que decía Juan Caré es que lo importante son las preguntas. Vamos a decir, si uno plantea la pregunta correcta, lleva uno más de la mitad del camino mandado. Y la otra es que hacer matemáticas y, pues, en particular hacer matemáticas aplicadas es bien divertido. Entonces, pues, que, yo no sé, decía que no había diferencia entre las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas, que Hilbert decía que solo había matemáticas buenas y matemáticas malas. Quizás eso es una cuestión de personal, ¿no? Pues, la diferencia es que las matemáticas aplicadas son más divertidas. Pero, pero, ¿cómo se dice eso? Eso es, eso es una cuestión más de gusto de cada quien, ¿no? O sea, lo divertido, lo que a uno le gusta, pues, depende de cada quien, ¿no? Entonces, vuelvo al punto del principio, pero realmente en el fondo no hay ninguna diferencia. Y, no sé, yo ya con esto termino, entonces, no sé si haya, después de todo este rato si hay preguntas o comentarios o dudas. Entonces, pues, en el fondo, en el fondo no les dejo nada útil porque, pues, los dejo como al principio, ¿no? No, 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 no les estoy, no los estoy sesgando en ninguna dirección, pero creo que por mi parte no puedo sesgarlos en ninguna dirección. Con todo el que yo, por un sesgo profesional o de formación, he tenido que ver mucho con ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales parciales, cálculo de variaciones, etcétera, no podría decir que eso es necesariamente lo que tienen que aprender o que saber para abordar algún problema. Yo les recomendaría más bien que, si les interesan estas cosas, pues, encuentren una pregunta interesante y vean qué necesitan aprender para abordar lo que les interese. Y si no hay más preguntas, pues, yo voy. Bueno, primero que estoy como muy interesada en el modelado de procesos ontogenéticos y su extrapolación a la evolución, pero pues a través de matemáticos, ¿no? Pero con procesos ontogenéticos y su extrapolación a la evolución, cuando hay las construcciones, construcciones que evolucionan a raíz de eso, pero a través de un enfoque de usuarias criptomusomianas y así es lo que vamos a decir. Entonces, o sea, me gustaría saber qué herramientas, o sea, ya he mencionado unas cosas como, este, lo de, bueno, este, ecuaciones y claridades y todo eso, pero me gustaría saber como, o sea, específicamente, qué herramientas se necesitan para hacer ese tipo de modelos ontogenéticos de forma y evolucionando. Y bueno, la otra pregunta, bueno, digo las dos, ¿no? Sí, 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 sí. Son muy asombros. La otra pregunta es, haciendo referencia a la idea de la, bueno, una especie de universalización de los mecanismos, o sea, ¿qué tan, realmente qué tan científico podemos considerar que es hacer esta universalización de la idealización de las escalas? O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo un grupo de células que se sincroniza y tengo un grupo de células que se sincroniza y ninguno tiene un nodo organizador central, ¿no? Y entonces yo puedo hacer analogías entre las ecuaciones, en uno hay mentajeros y clarares y en otro va a haber, este, pues, no sé, los machos que se ven entre sí y que van a poner y a lo mejor yo digo y argumento, ah, mira, es que la misma ecuación puede describir a un fenómeno y se ve parecido, o no sé, yo puedo espirarles aquí en el corazón y también los veo en estas, este, oscilaciones de mi señor, ¿no? O sea, realmente qué tan, este, qué tan ortodoxamente heurístico es hacer ese tipo de analogaciones, pero los modelos tomando en cuenta que la biología es una ciencia de caras y que también la biología es la ciencia de la inscripción, ¿no? O sea, que realmente en la biología nunca vamos a hacer la generalización que las matemáticas. Esos son los modelos. Por lo que mencionabas al principio, todo lo que es teoría de la inscripción. Claramente es un elemento, o sea, cómo cambian estructuralmente los sistemas cuando cambian los parámetros sociales al sistema mismo, es uno de los elementos que el resultado es algo más útil en modelos de evolución, en modelos de autogénito, en desarrollo en general, en todas las discusiones, eco-devo, evo-devo, en fin. Entonces, así hay grandes rasgos, todo lo que tenga que ver con sistemas dinámicos es útil. Con relación a la segunda, yo creo que es una pregunta muy relevante. Muy, muy, muy relevante. O sea, no es lo mismo decir así como el nivel filosófico que las matemáticas, el da el mismo nombre a cosas diferentes. Es decir, bueno, ya en concreto, si tengo dos sistemas que están modelados por el mismo tipo de ecuaciones, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué graba? Puedo extrapolar de uno al otro. Y eso yo creo que es parte de entender bien los modelos. Los modelos no son copias de la realidad. O sea, los modelos tienen rangos de aplicabilidad y tienen regímenes dinámicos en los que, dado ciertos valores a los parámetros, puedes hacer estas extrapolaciones. O sea, entender, yo mencionaba el caso de los circuitos y de los sistemas mecánicos. Es mucho más fácil construir un circuito que construir un sistema mecánico. Y en los rangos de aplicabilidad, lo que le haga ese circuito le va a pasar al sistema mecánico si haces el análogo. Entonces, en los rangos en los que son comparables, me parece un periodillado a una radiología. En los rangos en los que son comparables los regímenes dinámicos de los modelos, puedes hacer esta extrapolación. Y es muy, muy útil. No solo eso, sino que muchas veces respuestas, conclusiones o preguntas que son más naturales o más fácilmente contestables en un modelo, en un cierto sistema, pueden dar pie a atenderlas en el otro. O sea, incluso hay, digamos, toda una teoría relacionada o indirectamente relacionada cuando hablabas de escalas y es el análisis dimensional. O sea, hay mucho de lo que se puede aprender de qué tan escalables son unos modelos en otros o qué tan extrapolables son unos modelos en otros cuando los ha dimensionalistas. En fin, o sea, sí hay técnicas específicas para abordar la pregunta que planteas. Pero depende ya de los modelos específicamente de los que estés hablando. Nada más, un par de comentarios. Yo creo que la biología tiene al menos una ley y es que no hay ley. Entonces eso ya la hacen en una ley. Pero a lo mejor lo que pasa es que cuando dicen que la biología es la ciencia de las excepciones, a mí me brinca un poco como matemático y lo primero que pienso es que no es cierto. Yo creo que lo que pasa es que la biología, efectivamente, en las escalas, una componente aleatoria, en el hecho de que hay una componente histórica de no repetibilidad de los sistemas, la hacen única. Pero no necesariamente excepcional o en la que las excepciones sean necesariamente excepcionales. Déjame darles un ejemplo de una mujer de desarrollo con el que he estado involucrado. De las 250.000 especies en aquí, ¿sabes? Todas tienen la misma estructura, la arquitectura foral. Sepa los puertos, los estandes y los puertos. Todas. Todas menos una. ¿Verdad? Y seguro se me va a dar a la carrera específica. Bueno, es una excepción. Y sin embargo, hay una propuesta muy concreta de por qué la excepción es así. Justo la propuesta que se tiene, tiene que ver con entender en qué es diferente la dinámica de la economía cinismática asociada a la red de regulación política subyacente. Entonces, las excepciones son interesantes porque probablemente casos científicos diferentes descubren, pero desde una perspectiva de remodelación, justamente creo que lo interesante es que deberían poderse en lugar para diferentes valores de los parámetros, para diferentes condiciones, ¿no es cierto? O sea, la excepción deberían estar de alguna manera sin modelos válidos, contemplados por parámetros adecuados, por condiciones adecuadas del sistema. No estoy diciendo que no hay excepciones, es algo que no las conozco. No, no es cierto, no lo sé. Estoy diciendo que la excepcionalidad, la mitología, puede entenderse en un contexto matemático quizá más como de una variabilidad estadística sujeta a que la organización es el experimento que nos ha tocado ver, es una. Sí, 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 contesté a la pregunta. Sí, 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 gracias. No sé si... Para la modelación de la red de regulación, se indica que no tendrán que los sistemas de regulación, básicamente es un sistema de regulación, pues sí, pero por ahí es alguna otra cosa, que sería la que aprende... Probabilidad, probabilidad, estadística. Sistemas discretos, o sea, sistemas de regulación discretos. Pues yo pensaría que para entender la red de regulación genética son unas herramientas profesionales. Gracias. Si me interesa esta parte de biomatemáticas, ¿es recomendable estudiar la licenciatura en biología o mejoras que... Fíjate que eso es una buena pregunta. No lo sé. Como todas las preguntas importantes, no tengo respuesta. Si tienes el tiempo, la energía, las condiciones adecuadas, yo creo que es un... Es un enfoque muy, muy válido. Yo tengo... Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no hice matemática de psicología, yo hice matemática de psicología, y la verdad es que no me arrepiento, para nada, al contrario. O sea, de verdad, las perspectivas diferentes creo que son fundamentales. Conozco a varios, sobre todo, recientemente a Carlos Chavos, que han estudiado a los dos. Y sí, mi perspectiva es que sí, sí, está una... una visión metodológica, ¿no? Sofía. Ahora, que sea la única manera de pensarla, eso no es necesariamente cierto. Cada vez hay más posgrados en biología de sistemas, en biología matemática, o en sistemas complejos, en fin. O sea, estas áreas en las que... con las que convives, si eres matemático, convives con biólogos, con discos, con químicos, con autólogos, y te tratan de dar lo que te falta, digamos, la visión complementaria. Y, pues, dependiendo del programa, de que tengas un sitio, de que te haces un autor, pero normalmente es algo muy... muy infactible. O sea, yo lo que creo, por ejemplo, tú eres matemático, o sea, yo lo que te recomendaría es que, aun cuando no estudieras biología, en algún momento te suciaras las manos. O sea, si te interesan las biomatemáticas, realmente tuvieras experiencia de laboratorio, por ejemplo. Aunque no estudiaras biología, que aprendieras a perpetuar, que aprendieras a sacar DNA, o algún tipo de experiencia, o sea, sí te da otra visión. Muchas gracias. Pues, si no hay alguna otra pregunta, le damos las gracias a Pablo por haber venido a la mano. Gracias.